10 y 3 minutos, muy buenas noches otra vez. Esto es La Otra Vía y tenemos, se lo contábamos en el sumario, un largo paquete de ingredientes para el programa de esta noche y caras nuevas que nos acompañan hoy aquí. Déjenme que empiece presentándoles a una invitada que nos va a acompañar en la primera parte de este tiempo, de este programa, es Manuela Naya, socia fundadora de la Asociación de Bulimia y Anorexia de Acoruña, de ABAC. Manuela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ella está aquí con nosotros porque el domingo se celebra el Día Internacional para la lucha contra la anorexia y otros trastornos de la conducta alimentaria. Así que con ella hablaremos en unos instantes. En una mesa que abrimos ya para saludar a Sara Carreira. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludar y dar la bienvenida a una nueva cara también en este tiempo de tertulia. Es Dalia García Cousos, politóloga. Dalia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos. Y Pilar Blanco Tumil, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otro de los rostros habituales cada viernes en La Otra Vía no es femenino, es el de nuestro compañero Yago García. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Pues nada, prepárense todos porque hoy traemos un personaje de la semana que miente más que habla. Sí, lo han adivinado, se dedica a la política, le gustan los regalos. Claro, de la Gürtel, están muy finos esta noche. Una ministra que deja la sanidad para ver si encuentra al fin el Jaguar que aún no sabe que tiene en el garaje. Además, nuestro equipo de guionistas, encabezado por la maquinilla de aceitar del pequeño Nicolás, trae a nuestra sección Guerra de Sexos el tema favorito de los que hacen contratos de un solo día en el Sergas, las chapuzas. ¿Saben los hombres colgar un cuadro sin derribar una pared medianera? ¿Saben las mujeres distinguir a oscuras una pera de una bombilla? ¿El pelo de Hilario Pino es de verdad? Las dos primeras preguntas las responderemos en un ratito. A Hilario Pino no nos lo encontramos por la calle. ¡Qué raro, eh! Arreglo toda la mudanza, cuadros, por ejemplo, los enchufes y cosas así pequeñas que puedo. ¿Os enchufes? ¿Os enchufes bien? Sí. ¿Te dices que no trabajas en la Diputación de Orense, no? No. Si ya han salido en este Black Friday del centro comercial, tras horas de colas en tiendas, tragarse el humazo de motores diésel en un parking, todo para llevarse una camisetita que casi ya no es de temporada, con un 20% de descuento. ¡Wow! Pues si les queda tiempo y quieren, pueden participar con nosotros comentando todo lo que quieran en Twitter. El hashtag que tenemos esta noche es almohadillaLV49. Bueno, luego vuelve Yago, nos cuenta quién es ese personaje, aunque ya lo pueden adivinar. Gracias, Yago. Y también nos meterá de lleno en esa guerra de sexos. Antes de entrar nosotros en Faena, antes de centrarnos en los temas que tenemos preparados para ustedes esta noche, queríamos buscar la última hora de lo que ha ocurrido esta tarde en Vigo, ese atraco en el barrio de Ocalvario que se ha saldado con dos fallecidos, el atracador y un agente de policía que acudió junto con sus compañeros cuando recibieron la alerta, la alarma de esa sucursal de Abanca, donde se produjo ese suceso. Bueno, queremos establecer contacto con Agustín Vigo, es portavoz de la Unión Federal de Policía de la provincia de Pontevedra. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, trasladar el pésame por el fallecimiento de su compañera por la muerte de Vanessa y preguntarle cómo está Vicente, su compañero que está hospitalizado en estado grave. Bien, está grave, pero dentro de la gravedad está estable. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque como contábamos, a las dos y cuarto se producía ese atraco en una sucursal de Abanca, estamos viendo imágenes en esa calle de Vigo, en el doctor Carracido, allí se recibía el aviso y se trasladaban estos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción. ¿Qué es lo que ocurría? Bien, como usted bien dice, se recibe un aviso en la sala por parte de la misma sucursal de Abanca, de que hay una persona armada, se dirigen rápidamente los compañeros al llegar al lugar y cuando llegan al lugar se encuentran ya al atracador saliendo con una re en brazo. Parece ser que han portado un arma y esta arma dijo, lo único que le dijo con los compañeros parece ser, según nos han comentado, es que el arma era buena y sin mediar más palabra disparó contra la compañera Bocajarro, disparó contra su inspector también a Bocajarro y contra otro compañero que afortunadamente solo le dio un ojo. Bueno, se produce ese tiroteo, su compañera, como decimos, fallecía poco después. Hay una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención, Agustín, lo ha confirmado de hecho el delegado del gobierno, Santiago Villanueva. Ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas porque ni ellos ni el resto de la unidad tienen chaleco antibalas. En Vigo solo la tienen, según han explicado, los antidisturbios. ¿Esto es normal? Por desgracia en este cuerpo hay cosas que son normales y no deberían ser. De todas maneras en estos momentos, por expresarse a la familia, no vamos a hablar de ese tema. Sí me gustaría preguntarles cuál es el protocolo habitual en este tipo de avisos. Se recibe una alerta, decía usted, de la propia sucursal de Abanca. Llega un aviso de que hay un hombre armado y en ese momento, ¿cuál es el protocolo que se pone en marcha? Bien, el protocolo que se pone en marcha, se dirigen los vehículos hacia la zona, se toman posiciones en la zona, se intenta comprobar que lo que se nos dice es verdad porque muchas veces entran llamadas que no son ciertas o son suposiciones o puede parecer una cosa y no lo es y se intentan tomar posiciones. Pero en este caso no ha habido posibilidad porque se lo encontraron de frente y la actuación de esta persona, de este atracador, ha sido salvaje. No ha dado tiempo ni siquiera hablar con él ni intentar negociar ni nada. Ha ido a matar. No ha habido ningún tipo de posibilidad de diálogo con el atracador. Se había hablado incluso de la posibilidad de que se enviase algún tipo de mediador, pero fue imposible. No ha dado tiempo material. No ha dado tiempo material. Lo único que parece ser que dijo es que el arma era buena y ha proseguido matar a la compañera Bucajaro. Bueno, dos disparos a la compañera, cinco los que recibía a su compañero Vicente, que como decíamos está hospitalizado, estable dentro de la gravedad. Otra persona ha resultado herida también, esa rehén que recibió una herida en un brazo. Yo no sé si en una situación como esta, en un momento como este, a partir de este momento es necesario también tratar de aclarar cómo funcionan este tipo de protocolos. Usted decía, hay cosas que no son normales o que se entiende como normales pero no deberían serlo. Decía también que por expreso de deseo de la familia no van a entrar en esta cuestión, pero sí me gustaría saber si con el paso de las días y a medida que vayamos conociendo qué fue lo que ocurrió exactamente, tienen previsto continuar realizando algún tipo de investigación o planteando. Por supuesto, por supuesto. Ahora en estos momentos lo primero es la familia, llorar a nuestra compañera, atender a nuestro compañero y al resto de los compañeros están lesionados de menor gravedad y tiempo ahora la semana que viene para ver con detenimiento todo lo que ha pasado y pedir las responsabilidades. De hecho, nosotros tenemos la desgracia de que también era afiliado nuestro el compañero que murió en Málaga y ahora mismo tenemos al comisario de Málaga a los juzgados. Con lo cual estaremos dispuestos a llegar a donde sea necesario, pero ya le digo, cuando esté todo comprobado y sepamos exactamente lo que pasó. Una última cuestión que me gustaría preguntarle, Agustín, antes de despedir esta conexión. ¿Cuánto tiempo llevaba Vanessa en la unidad? ¿Cuánto tiempo llevaba la compañera con ustedes? La compañera, no le sé exactamente ahora, creo que sobre seis años, pero no lo sé con exactitud, no es un dato exacto que le pueda afirmar 100 o 100. Y para finalizar, ya a través de las redes sociales, el sindicato, la Unión Federal de Policía, ha descartado una de las noticias que venían circulando a lo largo de esta tarde y es que se acababa de reincorporar de su baja maternal. Sí, no, la han equivocado con otra compañera. Es decir, no había tenido un crío hace poco. ¿Tenía hijos? No, 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 negativo, negativo. Pues así finalizamos con esta confirmación. Agustín Vigo, portavoz de la Unión Federal de Policía de la provincia de Potevedra, muchísimas gracias por estar con nosotros y de nuevo trasladarle el pésame por el fallecimiento de su compañera. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta es desde luego la noticia trágica que nos ha traído este día, la confirmación de todas formas de que esta mujer no tenía hijos, no se acababa de incorporar tras la baja maternal, como se venía diciendo a lo largo de la tarde. En fin, estaremos pendientes de cómo vaya evolucionando el estado de salud del otro agente herido y que se encuentra hospitalizado en estado grave. Pero como les decíamos, teníamos varias cuestiones preparadas para esta noche. La actualidad manda, así que le hemos ido dando la vuelta a esta cuestión. Y una de ellas es el motivo por el que hemos invitado a Manuela a pasar este tiempo con nosotros esta noche. Y es la celebración el domingo, Manuela, del Día Internacional contra la anorexia, la bulimia y el resto de trastornos de la conducta alimentaria. 30 de noviembre, una fecha para recordar una serie de enfermedades que durante una época protagonizaron muchísimos informativos, muchísimos programas titulares, pero que últimamente se encuentran como más olvidados. Yo no sé si comparte esta sensación. Sí, sí, es probable que sí. A veces los medios de comunicación, claro, cuando salta una noticia de alguien muy conocido, pues como pasó en su momento, por ejemplo, con Nieves Álvarez, como pasó con una de las princesas de Suecia y tal, o Diana de Inglaterra incluso. Entonces esto empieza a mover mucho y empiezan a salir muchos testimonios y tal. Y de repente, pues todo se apaga. Pero el problema está exactamente igual. Ahí y la incidencia cada vez mayor. Manuela es socia fundadora de la Asociación Ana Coruña, de ABAC, la Asociación Ana Coruña, una asociación que se fundó a principios mediados de los años 90, 95, 96, en el año 96. Y usted llega a esta asociación, se mete de lleno en la creación de esta asociación porque su hija sufre anorexia. Sí, bueno, sufrió primero anorexia, luego bulimia. Realmente, ¿por qué me meto? En el tiempo en que mi hija enfermó, realmente tampoco se conocía aquí demasiado. En mi caso fue el médico de cabecera, que tenía un médico joven, el que me alertó del problema. Cuando ya teníamos el problema, era a dónde vamos. Y realmente después de un cierto recorrido por aquí, que yo veía que aquello no se iba a solucionar así, y ya cuando entras en una parte un poco desesperada, pues me fui, me hablaron de un centro que no llevaba además mucho tiempo funcionando en Barcelona, privado, que era un centro de día, que era el primero de esas características que estaba funcionando en España. Y allí me fui, tres meses, pues con mi hija. Y sí vi lo positivo de ese tratamiento, que sea muy intensivo con ella, pero claro, al cabo de los tres meses, mi hija había cortado estudios, había que retomar nuevamente los estudios. Había, bueno, se intentaba que tampoco cortara de lleno su vida, ¿no? Entonces, al regreso, pues exactamente estábamos lo mismo, ¿no? A mí tampoco no nos llegaba una vez al mes desplazarnos a Barcelona. Y se me ocurrió, se me empezó a ocurrir que tenía que haber más casos como el mío, que yo no conocía tampoco a nadie, y que tenía que haber otras vías alternativas, también, que se pudieran hacer entre lo público y lo privado. Pues entre lo público y lo privado, está claro que solo podía ser eso, una asociación. Y de ahí partió un poco la idea, yo recuerdo que incluso fui a ver alguna, como no sabía ni por dónde empezar, yo era una ama de casa, simplemente, ¿no? Y que me aportaban ideas, porque la idea inicial ya era tener un equipo terapéutico completo, por lo menos de psicóloga y psiquiatra, en principio. Yo entendía siempre, y por lo menos en Barcelona lo vi muy claro, que eso tiene que estar muy unido. No podemos olvidar que es un trastorno mental. Claro. Pero también todo lo que lleva arrastrando de problemas psiquiátricos también a la par, ¿no? Entonces, eso, el equipo tiene que estar muy coaccionado para que las directrices sean únicas, porque si no, puedes correr el riesgo de que un profesional, pues, lo que le parezca por un lado y al otro, y podemos volver locas a las pobres criaturas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, convoqué los medios, la verdad es que en ese momento ayudaron mucho para convocar una primera asamblea, digámoslo por decir algo, ¿no? En un local que nos habían cedido en una parroquia, y yo dije, bueno, pues a ver cuánta gente se presenta, y para mi sorpresa, mucha. La verdad es que se presentó mucho. Mucha, porque la incidencia, Paloma Ferro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quizás es mayor de lo que pensamos. Sí, vamos a intentar ofrecerles algunos datos con respecto a este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Son datos oficiales, pero muchas veces no reflejan la magnitud del problema real, porque hay muchos afectados que no llegan a comunicarlo, no llegan a pedir ayuda, y entonces no constan en los registros oficiales. Sin embargo, estos datos oficiales nos hablan de que un 10% de la población padece algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. 9 de cada 10 son mujeres, y fundamentalmente adolescentes. La edad de inicio de la anorexia se sitúa entre los 13 y los 18 años, la de la bulimia más tardía, entre los 18 y los 25 años, aunque hay casos de una y de otra en todos los grupos de edad. De hecho, desde las asociaciones nos dicen que se está percibiendo un adelanto de la edad de aparición, es decir, que se detectan niñas cada vez más jóvenes. También sube la edad máxima, es decir, que aparecen también casos en personas mayores. Son trastornos con un alto riesgo de convertirse en crónicos y, peor aún, en mortales. Los médicos nos dicen, sin embargo, que tienen cura, pero para ellos es necesario un tratamiento integral en centros que ofrecen este tipo de tratamientos y que no están cubiertos, sin embargo, por la seguridad social. Así que son los afectados los que tienen que asumir los costes. Las campañas de publicidad, los estereotipos, las modas, pero también los falsos mitos sobre muchos alimentos, la genética y la propensión a sufrir patologías como la ansiedad o la depresión, están detrás de la anorexia y de la bulimia, dos de los trastornos alimentarios más comunes y que siguen teniendo género femenino. Lo sufren diez mujeres por cada hombre. Hay un excesivo perfeccionismo, una enorme obsesividad, en cuanto que la bulimia es un trastorno más de la impulsividad. Ana María es psiquiatra en este centro de Acoruña que recibe a pacientes adolescentes, pero también a adultos. Asociar la delgadez a éxito profesional. Hay determinadas profesiones y determinados deportes que pueden contribuir a un exceso de ejercicio físico, un exceso de importancia de la imagen corporal. Tenemos 83 pacientes. Aquí está el comedor y aquí es donde comen, siempre con los profesionales que se sientan en la cabecera. El primer paso, reconocer que se tiene un problema cuando la comida es un obstáculo. Hay que enseñar a la gente que tiene un trastorno que tiene que comer, porque tienen que comer de una forma saludable. A veces ingresan por su propia voluntad, otras veces aconsejadas por su entorno familiar. Te puedes encontrar con que aquí hay sentada una persona de 43 años y al lado hay una persona de 14. Se ayuda también a relativizar, a pensar que no es un problema, que sufren ellos de una manera aislada. El inconveniente que centros como este, que gestiona la Asociación de Anorexia y Bulimia de Acoruña, no los cubre la seguridad social. Por desgracia no lo puede sufragar. Un tratamiento al uso estándar son 175 euros mensuales. El tratamiento dura una media de entre 3 y 4 años y aunque estas patologías, sobre todo la anorexia, tienen un índice elevado de cronificación e incluso mortalidad, quieren recordar que hay cura. Lo bueno es cuando las ves que van quitando miedo en su día a día a determinados alimentos. Los trastornos de la conducta alimentaria se salen. Es un proceso costoso en el sentido de que el paciente tiene que implicarse mucho. Este es el paso imprescindible para que sus vidas dejen de ser esclavas del temor a comer. Una patología también complicada a nivel económico. Claro, a nivel económico porque evidentemente estamos hablando en este caso de un coste que se tiene que asumir en un servicio, decía Manuela antes, entre la parte pública y la parte privada, ¿por qué este tipo de servicios en la asistencia sanitaria pública no existen en este momento? O al menos con esta regularidad, es decir, por ejemplo, el hecho de que tengas que tener una consulta semanal, como nos explicaban con el psicólogo o con la psicóloga. Claro, realmente esto va a ser muy difícil que lo asuma, como nosotros queremos la seguridad social. Si es cierto que la asociación desde su inicio, la intención siempre fue no dejar a nadie sin tratamiento por un problema de dinero. Entonces siempre hay un sistema de becas. Se intenta que sea autosuficiente en cuanto a sus gastos. No hay un móvil económico, por lo tanto hay que pagar unos servicios, lógicamente. Pero luego las ayudas que nosotros pedimos generalmente son para esta bolsa de becas que permite los tratamientos de las personas sin medios económicos. En unos casos al 100%, en otros casos puede ser al 50%, se hacen unos baremos de lo que la persona puede y de esa manera pues no queremos nunca que una persona se vaya a quedar sin un tratamiento por un problema económico. Lo que pasa es que claro, también en esto a veces nos cuesta un poco el que tomen conciencia, a lo mejor las empresas o cuando pedimos dinero, no es que lo pidamos para el día a día porque de la gente que puede, pues puede, pero sí para la que no puede. Claro, y abro el debate también para que vosotras participéis y me gustaría preguntaros si vosotras percibís que sí existe esa sensación de que es un problema real, de que existe, que está ahí, que necesitamos seguir siendo conscientes del Sara. Yo creo que lo hemos perdido además. ¿Qué ha desaparecido? No, no, creo que es una batalla perdida. No sé si perdida en el sentido que ya no hay nada que hacer, pero yo creo que el daño que hacen los medios, que hacemos los medios, yo como periodista, yo lo intento, lo juro que lo intento, pero el daño que hacemos a la imagen de las mujeres es terrorífico. La idea de asociar la delgadez al éxito y a la belleza y además el que se priorice, sobre todo en el caso de las mujeres, la delgadez y la belleza con el éxito, es decir, tú no puedes tener, tienes que ser una fuera de serie, una Angela Merkel para permitirte el lujo de ser fea. Porque si no, es como está mal visto. Incluso la anécdota clásica de Hillary Clinton, que siendo secretaria de Estado de Estados Unidos, la ministra de Exteriores, casi nada, la única preocupación que tenían sistemáticamente en los medios era si llevaba coleta o diadema. Ese tipo de cosas al final hacen un daño atroz. Y las niñas y las chicas, bueno, pues claro, lógicamente tú buscas líderes, buscas gente en la que parecerte. Y claro, todas las que te quieres parecer pesan 50 kilos y miden un 80, pues claro, es una batalla durísima. En cuanto a un personaje público está pasado de kilos, se le señala. Y otra cosa que me llamó la atención, salía ahí en las imágenes que veíamos un perfil de Twitter, quiero ser perfecta. Yo pensé que habían prohibido, ya sé que es muy difícil de controlar en la red, en internet, pero yo pensaba que habían prohibido todo ese tipo de páginas web con consejos para que las chicas llevaran adelante su anorexia y su bulimia. Yo en serio que pensé que eso se había controlado y veo que no, porque lo de Twitter, eso tiene que ser reciente. Ese perfil quiero ser perfecta y me imagino que va por ahí la cosa. Lo he visto un poco de pasada, pero me ha llamado la atención. Sí, que se habían cerrado. Lo que pasa es que se abrirán otras. A fin de cuentas, en muchas el ideal es llegar al peso cero, con lo cual ya sabemos todos lo que va a pasar. Pero tengamos en cuenta una cosa que a mí me parece importante. Sobre todo yo recuerdo mucho de mi época, mi hija, las Barbies. Las Barbies, que es la muñeca, era, no sé, en este momento no estoy tan al día, ¿no? Pero era la muñeca de referencia. Y la Barbie ya nos está transmitiendo una imagen de mujer. Y luego, que la mujer es un gran producto económico. Hablamos un momento y decían, es que las mujeres no somos libres, eso no es verdad. Eso no es verdad. Llegaremos a ser libres a lo mejor cuando no tengamos esta dependencia de estereotipos y de modelos que nos marcan, de modelos irreales. Yo recuerdo una vez en una tienda del centro, que nosotros estábamos en el cantón grande. Y que protesté por los maniquís que tenían en el escaparate, porque aquello me parecía realmente ofensivo, que las niñas salieran de allí y que inmediatamente tuvieran unas imágenes que realmente ni son irreales, porque si os fijáis, todo está puesto con alfileres, además por atrás, pero la imagen que están transmitiendo es esta. Y llamé a Barcelona y la contestación fue que la persona que me atendió muy amablemente me dijo que tenía toda la razón, que ella lo entendía, porque ella en su familia también tenía algún caso, pero que eran estándar. Y yo, bueno, pues entonces, algo tendremos que hacer para cambiar el maniquí estándar. Porque entonces el estándar de mujer no es ese. Y todo es lo que nos están transmitiendo. A mí me parece, me llama muchísimo la atención cuando las mujeres vamos a las rebajas. ¿Qué talla es la que encontramos más? La S y la XS siempre. Entonces, esa es la mujer real, porque quiere decir que esas prendas han quedado. No quiere decir que todas tengamos que estar en una S, porque tú vas a buscar a lo mejor una M y una L y es que no las encuentras. Y sin embargo, los profesionales de la moda... Ah, esa talla, lo debatíamos hace unas semanas aquí también. Yo recuerdo una diseñadora en unas jornadas que dijo que en su tienda la talla que más vendía era la 38. Que no me lo puedo creer, porque además es una diseñadora importante. Su ropa no es de la ropa de jovencitas. Y las señoras de una cierta edad que podemos comprar esa ropa, pues a mí me parece que no. Esa especie de obsesión por la belleza de la que hablábamos antes, esa presión también por la imagen ha llevado a que se desarrollen incluso otro tipo de trastornos, o que dentro de ese espectro, ese gran espectro de los trastornos de conducta alimentaria no específicos, en el que hay un abanico muy amplio, nos encontremos paloma con nombres que cada vez nos van sonando más y que están centrados también precisamente en esa idea, en esa obsesión por la salud, por la belleza y por la delgadez. Exactamente. Solemos hablar de onorexia y bulimia por su impacto personal y, por qué no decirlo también mediático, pero existen otros muchos trastornos de la conducta alimentaria que provocan problemas físicos y psicológicos. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, ortorexia. Es una especie de obsesión por comer sano. Comienza como un interés inocente por mejorar la alimentación, pero termina derivando en una dieta demasiado selectiva. Vigorexia. También es un trastorno de tipo selectivo, pero en este caso la alimentación está enfocada a conseguir un físico musculoso y también atlético. Drancorexia. En este caso consiste en dejar de comer durante unas horas o incluso durante todo el día para contrarrestar las calorías que aportan las bebidas alcohólicas por la noche y es un hábito que se está extendiendo bastante entre la gente joven. Permarexia. La permarexia consiste en básicamente vivir siempre a dieta, es decir, no es que dejen de comer, no es que se provoquen el vómito, pero tienen una obsesión, un interés excesivo por controlar lo que están comiendo. Y finalmente el síndrome del atracón, que consiste en determinados momentos comer de forma descontrolada, pero a diferencia de la bulimia después no se provoca en el vómito para contrarrestar lo ingerido. Y son solo pues algunos de los tipos de trastornos de conducta alimentaria que están detectados. Porque el espectro efectivamente, como decíamos antes, es muy amplio y ahí hay un grupo de población mucho mayor. Sí, sí. Es que cada vez ampliamos más el abanico. Las mujeres de mediana edad no... Estamos también bajo la tiranía de todo lo que nos rodea. Es muy raro que no tengamos una amiga que esté a dieta en un momento determinado o constantemente estamos analizando nuestro cuerpo con respecto a lo mejor a otra amiga. Es un juego al que jugamos todos de una manera muy peligrosa. Nosotros nos sentimos muy indefensos ante la sociedad. Muchas veces con el alcohol, con las drogas, con otro tipo de problemas, parece que todo se ataja y sin embargo nosotros pues abrimos una revista y lo primero que vemos es una dieta que no lleva ningún nombre de ningún profesional y que aparece en los medios, ya aparte de toda la publicidad que nos puede hacer daño, ¿no? Pero yo realmente no puedo entender que una cosa que puede ser un atentado a la salud que no venga firmado por un profesional. Por un profesional. Es que esto me gustaría preguntarle, Manuela. Decíamos antes, en los medios, lo explicaba Sara antes, en los medios vemos modelos permanentemente, modelos de campañas de moda, modelos de mujer, Barbies, muñecas de todo tipo. Y ahora en campaña navideña ya no le cuento. Pero me imagino que para una persona que lo ha vivido en primera persona con su hija sufriendo esa enfermedad tan joven y que lo ha vivido además viendo a otras chicas que sufrían enfermedades como la anorexia o enfermedades del mismo espectro en la asociación. Cada vez que enciende la televisión o va por la calle y ve un escaparate o algo así, ¿qué piensa? O cuando escucha a un par de crías hablando de su peso o del tamaño de su trasero, ¿qué piensa? Pues, ¿qué pienso? Siempre es sentir una impotencia tremenda. Por eso, porque al final parece que somos un poco juguetes de la sociedad. Claro que los medios de comunicación... Yo recuerdo en una ocasión en un congreso que oí en las Islas Fiji que se había hecho un estudio antes de estar los medios de comunicación presentes en la isla y todas las mujeres estaban muy a gusto con su cuerpo y no hubo ningún problema. Años más tarde, cuando ya estaban en los medios de comunicación, se hizo el mismo estudio y resulta que sí ya había problemas. En Arabia Saudí, por ejemplo, donde la mujer va muy tapada y tal, hay problemas porque el acceso a internet, todo está globalizado de alguna manera, ¿no? No escapa nadie tampoco. No escapa nadie. ¿Vosotras percibís también esa presión, Dalia? A ver, yo pienso que, primero de nada, Manuela, felicítote por lo teu traballo y por la tu asociación porque estuve botando llunho ya a vosa página web y con todo que está saliendo aquí. Yo también sufrí dos casos de seres na familia, de personas casi da miña idade y más a que te referías ti, 50 casi. Es una cosa muy dura y sí que penso que tenemos algo que hacer con respecto a este estereotipo de mujer que hay en la sociedad, xa desde muy pequeñinos, desde educación. Porque algún problema que apuntabas ti, ¿no? De que en adolescencia se empieza con ese tipo de cousas. Yo pienso que puede ser debido a que hay una falta, una desinformación, a que facíamos ilusión al principio del programa y a una falta de concienciación del propio rol de mujer na sociedad. Hay una autora británica que a mí me gusta mucho citar, que tengo un libro que se llama El Capital Erótico, que fai referencia a virtudes de ser mujer, o sea, as armas que temos por ser mujer, pero de manera positiva, decir, o que nos abre. Pero siempre se nos ve como una figura, como un reclamo de marketing, non dende un punto de vista positivo, sino dende un punto de vista de una figura estereotipada, que no que facía Manuela también referencia al tema das tallas, a mí me chamó moita atención que en algúnas cadeas de roupa se baixan as tallas, es decir, elevas un A36 y realmente estás elevando un A38 porque é un reclamo para decirte, ah, que vengo, se collo en un A36. Entón, así venden máis, ¿no? Entón, penso que é fundamental la educación y que se adevenden de muy pequenas antes de adolescencia, se lles aprenda a que poden caer en eixo e a respetarse a sí mismas, es decir, que podes caer igual que unha enfermedade, pero que hay un rol ahí que facer. Pilar, tú que tienes además adolescentes cerca, me imagino que esto también lo vives con unha sensibilidad un poquito diferente. Sí, siempre con muchísima preocupación, ¿no? Porque como comen, con el cuidado que tienen, de si esto engordan. Pero a mí me gusta, me gustaría ir, darle unha visión un poquito más hacia la propia alimentación. Yo creo que vivimos en una sociedad sobrealimentada, creo que tenemos un exceso de sobrealimentación, entre comillas, en nuestra, por lo menos en la parte más avanzada de la sociedad, que vivimos en una sociedad excesivamente sobrealimentada y con una mala praxis de alimentación. O sea, no sabemos comer. Creo que esta sociedad tiene un problema de educación a la hora de comer y no creo que sea un problema de mujeres, creo que es un problema en general. O sea, la sociedad no sabe comer. Yo creo que cada vez el tipo de vida que llevamos nos genera una alimentación menos saludable. Hay muchísima desinformación de los productos que están en nuestras manos en el supermercado, que realmente no tienen ningún valor energético y que nos lo venden con un valor vitamínico, un valor de proteínas y no es cierto. Creo que hay un engaño también muy grande a la hora de comprar los alimentos y que falta, y que yo creo que hay una falta muy grande de educación desde muy pequeños para habituar a la sociedad en unos buenos hábitos alimenticios. Y creo, y no sé, Manuela, esto seguramente tú lo tienes mucho más analizado que yo, pero creo que hace tres, cuatro, cinco décadas atrás estos problemas a lo mejor existían, pero existían de otra forma. O sea, no existían con la incidencia que existen ahora. Pero la alimentación era diferente. Yo creo que hay una comunicación muy grande entre, evidentemente, lo que estabais hablando, también lo comparto, creo que hay una sobrepresión de la mujer con respecto a su imagen, pero creo que hay otro problema que es muy grave y que está en el fondo de todo esto, que es la educación en la alimentación, o sea, la educación que tenemos que recibir para poder y aprender a comer. Manuela, no sé si quieres contestar. Sí, pues mira, precisamente viene muy bien hilado esto porque la asociación en este momento va a iniciar un programa de asesoramiento nutricional. Nosotros contamos con psicóloga, psiquiatra y una diplomada en nutrición, también que es la que lleva el comedor. A mí me parece que esto es importante, el que entendamos que ningún alimento por sí mismo está prohibido, en que hay un equilibrio, hay que buscar unos equilibrios en la comida. Tan malo es que nos pongamos todo lo light porque además es una falacia, porque si miramos un producto light con respecto al otro resulta que las calorías son ridículas, son muy ridículas. Y ayudar a la gente a que pueda combinar mejor sus comidas, su alimentación, las cantidades. Y luego hay otra parte muy importante que la asociación sí que nos preocupa mucho y lo queremos abordar, es el problema de la obesidad, que es la gran olvidada, otro problema que tenemos ahí. Lo que pasa es que en este momento el espacio, si acabamos de trasladarnos y resulta que ya todo nos queda pequeño. Pero es una asignatura pendiente muy importante, es un problema en nuestra sociedad ahora y sobre todo queremos ayudar a las personas, esas que todos conocemos, que su válvula de escape es la comida, pero en realidad hay otro problema de fondo, probablemente cuando solucionas otras cosas, pues también le vas a ayudar a que el control de alimentación que pueda tener, que a mí me parece muy importante. Luego, claro, habla otros problemas de obesidad mórbida y tal, que ya tendrán que ser tratados de otra manera. Pero esto es parte de los trastornos alimentarios, no nos podemos olvidar. Y no nos podemos olvidar que lo que vemos en la calle, nosotros cuando vemos una anorexia realmente muy importante, pues la detectamos, lógicamente porque nos salta a la vista, una delgadez extrema. Pero no nos olvidemos que la bulimia es muy destructiva, quizás aún más, yo me atrevería aún quizás a decir más que la anorexia, no es detectable en la sociedad, está muy oculta, muy oculta, pueden tener normo peso, pero se están matando. Y esa es la gran escondida. A nosotros se dio en una ocasión, recuerdo la paradoja, de aparecer, teníamos una sala de espera y dos personas de la familia, dos primas, que estaban allí y no sabía nada de la otra, porque existe mucho secreto en esto. Pues vamos a ver si se puede echar algo de luz sobre esta cuestión y conocemos un poquito más esa información que decía Pilar que nos hace falta sobre esta cuestión. Manuela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Muchas gracias a nosotros por darnos oportunidad de hacer un poco visible a la sociedad este día. Para lo que sirven también esas celebraciones, esos días internacionales, el domingo, Día Internacional de la Lucha contra la Anorexia y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Nosotros vamos a acercarnos ahora, decíamos, a la política, o mejor dicho, vamos a acercar a los políticos un poquito al mundo real. En nuestra sección Fuera de Contexto, Paloma Ferro se ha dedicado esta semana a apretarle un poco las tuercas al presidente de la Diputación de Acoruña, Diego Calvo. Vamos a ver qué tal se le da el bricolaje. Los vemos en las ruedas de prensa, los vemos en los despachos, en corbatados, pero pocas veces vemos a un político mancharse las manos, más allá de una foto oficial. Y hoy queremos precisamente eso, ver a un político trabajando con las manos. Y yo espero Diego Calvo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que esto del bricolaje y la carpintería se le dé un poquito mejor que a mí, porque si no estamos perdidos. Bueno, si no tendremos ayuda, ¿no? Pero espero que seamos capaces de hacerlo. No me vino usted muy preparado para un momento carpintería. ¿Sabes qué pasa? Es que después tenemos que ir para otro sitio, entonces hay que elegir, o vamos a uno o vamos a otro. Pero bueno, más no será que no seamos capaces. No se imaginaba de petó vaquero en una rueda de prensa. No, tampoco, tampoco. ¿Se le da usted bien esto de montar muebles? ¿Lo hace habitualmente en casa? Bueno, habitualmente puedes montar alguno, los que puede montar cualquier persona, ¿no? Pero es cierto que desde muy pequeñito siempre me gustó estas cosas, siempre tuve herramientas en mi casa, siempre había, y entonces, pues bueno, es algo ya que se me da bien y además me gusta. Y ayuda a relajarse muchas veces, a cambiar ese chip y a estar pensando en otras cosas distintas a lo que haces toda la semana. Me sorprende porque a mí me han soplado que usted trabajó en la ferretería de sus padres para sustituir a su hermano. Y tiene usted, no se me ofenda, pero tiene usted pinta de niño bien que nunca ha tocado un martillo. Bueno, eso es el vivo ejemplo de que las cosas, las apariencias muchas veces engañan, ¿no? Yo me crié detrás del mostrador de la ferretería de mis padres y estuve allí hasta los 20 y muchos años, que me fui allí después de acabar de estudiar, pero toda la vida estuve trabajando allí. Pero bueno, es un ejemplo más de que las apariencias muchas veces no se ajustan a la realidad. Bueno, pues vamos a demostrarle a todo el mundo que eso no es verdad y que somos capaces de montar un golpe. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro reto, que es montar este armario que está ya un poquito iniciado. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo bien. He hecho lo más difícil, nos lo han dejado lo más fácil. O sea, qué malo será, ¿no? Vale, yo confío en ti plenamente. Entonces, si te parece, yo te paso las herramientas y tú haces el trabajo sucio porque yo no tengo ni idea, sinceramente, de cómo proceder. No, no, no. Siempre he supervisado, ¿no? Y llevo café y ese tipo de cosas. Ah, bueno, es importante, amigos. También, también, labor de apoyo. Bueno, ¿te parece? Nos ponemos manos a la obra, entonces. Venga, vamos entonces. Vamos allá. Esta es la parte que tenemos que colocar ahora, que hay que colocarla aquí. Bueno, tú mientras trabajas, yo voy preguntando cosas, ¿eh? Vale. ¿Cómo un chico que estaba en la ferretería de sus padres, que en realidad estudiaste económicas, cómo entra en Nuevas Generaciones del PP, que es donde empezaste? Bueno, pues, primero porque empecé colaborando en el ayuntamiento, pues, con el alcalde que había en aquel momento, en todas las actividades que se hacían, ¿no? Y porque me gustaba mucho la política, porque en mi casa, pues, se hablaba de política, bueno, teníamos contacto con la política y siempre me gustó ese mundo. Bueno, yo no sé hasta qué punto te cuidas a nivel de cremitas, de acondicionadores, ese tipo de cosas. Si digo que algo es metrosexual. No, he comprado un champú anticaída, es lo que más me cuido, porque he observado que últimamente, cuando acabas de ducharte en la ducha, hay más duelo, ¿no? Y eso me preocupa, pero me imagino que como mucha otra gente, nada en especial. A lo mejor es el otoño, que dicen que en otoño. No te creas, en verano ocurría exactamente lo mismo. Lo digo porque ahora el tema de cuidarse de una nueva generación de políticos, ¿no?, que son así bien parecidos, pues, como Pedro Sánchez, como Vesteiro, como Diego Calvo. ¿Hasta qué punto es importante el aspecto físico en esta nueva etapa de la política en nuestro país? Yo creo que el aspecto físico es importante, pues, como en cualquier otra profesión, ¿no? Si te cuidas y tienes tiempo, pues, lógicamente, estás haciendo algo bien por ti. Y, en el sentido que estés en buena forma física, pues, te ayuda a llevar mucho mejor, pues, las jornadas de trabajo, el trabajo y el estrés. En ese sentido, pues, oye, de vez en cuando a todos nos gusta hacer deporte. A mí me gustaría hacer más del que hago. Es verdad que muchas veces no lo consigo, que después me autoinflijo goredo y digo, joder, esta semana no has hecho nada, o eso, llevas dos semanas sin hacer nada, pero nada más. Desde luego, no soy ningún loco de esas cosas, ni fundamentalista, ni nada más. Como presidente de la Diputación, dígame la verdad, ¿cuántos discursos ha preparado para defender a las diputaciones, cada vez más cuestionadas? Pues, cada vez que tengo una entrevista, lógicamente, hay una serie de preguntas con las que cuentas, una serie de preguntas con las que sabes que te van a hacer y sabes que vas a tener que responder. Y esta, probablemente, es una de ellas que siempre hacen, ¿no? Y probablemente porque las diputaciones se han ocupado a lo largo de su historia de otras cosas, pero no tanto venderse ellas, sino de atender a quien tiene que atender. Como en el caso de la Diputación de Coruña, lo que hemos intentado durante este mandato es ocuparnos de los ayuntamientos. Pero más que quejas es acusarlas de inutilidad, de que actúan de meros intermediarios, de dinero, de banco. Eso es porque no actuamos con el público en general y no nos ven. Pero, efectivamente, nosotros somos los que supervisamos gran cantidad de las actuaciones que hacen los ayuntamientos. Es verdad que les damos financiación. Fíjese, la Diputación de Coruña en este mandato habrá entregado o puesto a disposición de los ayuntamientos, a través de planes objetivos, que se reparten en función de la población, del tamaño, del municipio, del número de parroquias, del esfuerzo fiscal, pues cerca de 300 millones de euros. Hay otras diputaciones que no llegan ni a la cuarta parte, incluida en Galicia. Pero sí que hacemos muchos servicios que ayuntamientos pequeños no podrían prestar por sí solos. Por ejemplo, la recaudación. La recaudación de los impuestos municipales no tienen capacidad para hacerlo. Es verdad que podrían encargárselo una empresa privada, pero sale mucho más caro y es mucho menos efectivo. Bueno, no nos despistemos del armario que estamos aquí... Yo creo que ya lo tenemos que subir. No nos ha caído nada. Ahí está todo perfecto. Y ahora vamos a meterle ahí unos tornillos... Estupendo. Yo le decía lo de las diputaciones porque sí que es verdad que muchas veces cuando hay muchos intermediarios del dinero, eso se convierte en un caldo para la corrupción. ¿Usted cree que eso es algo que ha pasado, por ejemplo, con la operación Z? ¿Muchos intermediarios? No, no especialmente. Yo lo que creo es que tiene que haber controles. Efectivamente, hay muchos. Durante los últimos años se han puesto más. Y efectivamente, todo lo que se avance en ese sentido siempre estará bien. Pero no necesariamente hay ese problema. Sí creo que en algún momento los controles no existían o eran muchísimo más laxos de los que son ahora. Creo que efectivamente en estos momentos los controles existentes pues imposibilitan bastante o desde luego se ponen bastantes restricciones a cualquier comportamiento que no sea el adecuado. Usted justificó una contratación con Aquagest por un favor que le hacía a una familia que estaba en una situación de emergencia social. Claro, a mí me gustaría saber si es muy común que los políticos van por la calle y se les acerca gente a pedirles favores. Bueno, la verdad es que eso no es cierto. No es cierto porque yo no justifiqué ninguna contratación, porque no hubo ninguna contratación de ningún tipo. Otra cosa es que en un momento determinado, pues en muchas ocasiones te encuentres con alguna situación muy complicada de algunas personas y que la comentes con mucha gente a ver si alguien les puede echar una mano, que eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no es así y siempre lo hice y siempre lo haré. Pero si ves una situación muy fastidiada, pero supongo que usted también ahora en su entorno, si ves una posición muy fastidiada, lo comentarás con gente y no tiene que ser con gente que esté relacionada contigo ni con tu trabajo. Pero y a partir de ahora, después de todo lo que ha pasado, no da un poco de reparo, aunque no estén haciendo, desde su punto de vista no están haciendo nada malo. Lo que da reparo es que a veces en esta situación en la que vivimos casi da reparo hablar con cualquiera por la calle. Que le miran con lupa, claro. Da reparo cuando vas a un partido y viene alguien y te dice, oye, me voy a quitar una foto contigo y tú estás pensando, Dios, ¿quién será este? Un pequeño Nicolás. A lo mejor mañana salgo yo en una foto por ahí. Entonces eso sí da reparo, pero no se puede vivir así. Con lo cual, o estamos o no estamos. Y yo esas cosas no le voy a preguntar a nadie quién es por la calle antes de darle la mano. No le voy a preguntar quién es para poder sacarme una foto, con independencia de que de allí a unos meses se descubra que esa persona ha hecho algo ilegal. Bien. Tras la desimputación de Rey Varela, usted estaba muy enfadado. Yo no sé si en algún momento ha pensado en dejar la política por ese clima tóxico que se está creando de todos los políticos. Somos corruptos y esto es horrible y estamos abocados al caos. Yo creo que eso es un pequeño dilema que tenemos muchísima gente que al final te llegas a preguntar en algún momento, en algunas circunstancias o con algunas noticias, si realmente vale la pena estar trabajando en esto, sometido a las presiones que está sometido y sobre todo a una situación como la que ha pasado el alcalde Ferrol. Si lo piensas en caliente seguramente o ese mismo día dices que te dan ganas de dejarlo todo y dices mañana me voy y ya está, ya estoy harto de estar trabajando y encima intentar hacerlo bien. Te equivocarás alguna vez pero intentas hacer bien y que te critiquen o que incluso te pongan o que te acusen de determinadas cosas que no has hecho. Cuando pasa un poco el tiempo te das cuenta de que no puede ser, que no te puedes rendir por estas cosas, que no todos somos iguales. Hay gente que no actúa correctamente en ningún sitio y hay gente que hace ilegalidades en todos los sitios. Con lo cual merece la pena seguir trabajando por algo en lo que crees, merece la pena seguir intentando hacer las cosas bien allá donde te toque o donde estés y merece la pena estar también sometido al voto de los ciudadanos dentro de unos años, en este caso las municipales dentro de un año. ¿Qué haría usted si no fuese político? ¿A qué profesión le gustaría dedicarse? Pues probablemente si no fuese político estaría trabajando en la empresa de mis padres seguramente, al menos inicialmente, y si no me gustaría trabajar en algún tipo de empresa, no lo sé, prestando, no sé, me da igual. Yo soy una persona que siempre he defendido en la empresa privada, que creo en la empresa privada y estaría trabajando bien en una consultora, en una empresa, no tengo una cosa predeterminada. Bueno, pues si le parece vamos a terminar esto, nos concentramos ya para terminarlo y después seguimos con la entrevista. Los dos la puerta y yo creo que ya la podemos colocar. Mira, mientras la colocas te voy a hacer una pregunta que hacemos a todos los entrevistados, porque tenemos una costumbre que es que cada entrevistado le deja una pregunta al siguiente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y sabemos quién es el siguiente? No, porque eso tiene que ser sorpresa. Ya estoy que tirar el pasado este para abajo. La semana pasada estuvimos con Martiño Noriega y la pregunta que nos dejó es, ¿qué Galicia tendríamos que tener en el futuro? ¿Cuál es la Galicia para los próximos años? ¿Cuál es? Y esa pregunta la contesto yo. Exactamente. Bueno, pues yo creo que me gustaría tener una Galicia en los próximos años en la que avanzásemos por lo menos la mitad de lo que hemos avanzado en los últimos 20 años. Es verdad que no han pasado muchos años desde que Galicia no tenía las infraestructuras que tiene ahora y los servicios que tiene ahora. Por lo tanto, yo quiero una Galicia que siga teniendo esas infraestructuras, que siga avanzando en las necesidades que tenemos, una Galicia bien comunicada y una Galicia donde sobre todo tengamos empleo. Para nosotros y para mí creo que la mejor política social que se puede hacer es una política social de empleo. ¿Y qué pregunta deja Diego Calvo para el siguiente entrevistado? Pues es muy complicada, ¿no? No la había pensado. Bueno, pero le podríamos preguntar qué cree, cuáles son los retos o dónde va a estar la clave para ese desarrollo del que estamos hablando, para esa evolución del que estamos hablando en los próximos años. Bueno, Diego Calvo, MacGyver, le voy a llamar a partir de ahora porque está claro que se apaña muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Diego Calvo levantó el armario, Paloma estaba allí ayudando, pero ya dijo desde el principio que de manitas tenía poco. Yo poco hice, todo hay que reconocerlo. Poco hice, la que estaba fuera de contexto allí era yo. Eras tú, eras tú. De todas formas, si me gustaría una cosa que comentabais en esa entrevista que decía, la importancia que tiene la imagen en la política actual. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo en que hay como, antes que hablábamos de imagen, como más peso y que están como más cuidaditos y le dan más importancia a esa imagen por fuera, vamos, al continente más que al contenido a veces, Pilar. Sí, supongo que sí, yo creo que sí, que en general, pero yo creo que es algo generalizado, ¿eh? O sea, no solamente en la política, sino también en el mundo de la empresa se cuida mucho la imagen, en el mundo de la comunicación. Y yo creo que cuidar la imagen forma parte de nuestra tirana sociedad, ¿no? Con la imagen. Lo que decía yo antes de que teníamos la batalla perdida es un poco por ahí, porque es que en vez de echar hacia atrás y dejar que las chicas dejen de tener esas presiones, ahora lo tienen las chicas, las señoras, los señores, los chicos. O sea, se ha extendido. Pero eso es bueno, por lo menos que ellos también tengan esa presión. O sea, que el hombre también se cuide, ¿por qué no? Yo diría que nosotros no lo tuviésemos como ellos no lo han tenido, ¿no? Yo prefería esa presión. O sea, yo lo veo en el entorno de la empresa y en el entorno más profesional, pues ellos también se cuidan más. Yo pienso que es un tema más de marketing también, ¿no? Una política, cuando salen en rola de prensa, en los medios, a gravata, cómo va ahí con canas, con otro tono de color de pelo. Yo pienso que se persigue dar una imagen, una imagen de seriedad, pero, por ejemplo, o caso de Diego Galvo, es político, pero vedes ahí sin gravata, con una imagen más cercana, casi un poco dandy, ¿no? Aunque se le acusan algo, entonces, muchas veces se persigue eso dentro de un marketing político, dar una determinada imagen para llegar, porque a política esas sensaciones son... La imagen es más de más que lo que hay detrás, pero en general en la sociedad. Bueno, Paloma, la semana que viene no tendrá que ver tanto con la imagen como con otras cosas, a ver a quién nos sacas de contexto. A ver, solo podemos decir que es un político cercano a Diego Galvo. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Gracias, Paloma. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto, enseguida volvemos ya en la segunda parte de este programa. Tenemos más cosas que contar, hablaremos de jóvenes, traeremos a Yago con su personaje, su guerra de sexos, Así que no se vayan, una pequeña pausa y volvemos.